Más de mil atletas de todas las edades participaron ayer en la 31ª edición del Cross Nacional de los Llanos del Nacimiento en una jornada de deporte y convivencia al aire libre que inauguró el año deportivo en nuestro municipio. Un día que estuvo marcado por el buen tiempo y por el gran número de inscritos. El Cross de los Llanos volvió a reunir a los mejores atletas de la provincia y de Andalucía, atraídos, entre otros aspectos, por las características de este circuito. Esa es la clave, el tener un circuito en un medio natural, rodeado de pinares, en un lugar exquisito para la práctica deportiva. Y como bien dice, el que viene repite, y no es que viene y repite, sino que a dónde va o de dónde es, pues habla muy bien de nuestro circuito, de la organización. También hay que agradecer el esfuerzo que se realiza para la organización de este circuito porque al ser totalmente en medio natural es todavía más complicado la señalización, el balizamiento, pero hay un gran equipo humano en la Concejalía de Deporte que pone todo de su parte para que esto sea todo un éxito. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes, tenemos el entorno, tenemos la buena organización y tenemos a corredores que repiten año tras año y que cada vez son más. Y solo hay que ver o darse una vuelta por aquí para ver la expectación que hay generada y si no, pues dan un paseo para ver el número de vehículos que están aparcados y que han venido no solo a practicar deportes, sino a disfrutar del municipio de Coim. A esta cita deportiva acuden clubes de toda la provincia de Málaga que aprovechan la jornada para que sus integrantes comiencen el año participando en una prueba del prestigio de este Cross de los Llanos. El circuito, además, es ideal para los más jóvenes y en el día de ayer no faltó ningún ingrediente para disfrutar de una gran jornada de atletismo. Es una prueba muy bonita, llevamos mucho tiempo viniendo aquí desde pequeñitos. Hoy formamos parte del entrenamiento, venir aquí, correr el Cross y siempre con el Nerja, buen equipo, buen ambiente que hay aquí y ha sido todo perfecto. Bueno, como dices, hermanos, entrenáis, para ti el circuito, ¿cómo es correr sabiendo que habéis en cabeza los dos hermanos? Tiene que ser una sensación especial, ¿no? Bueno, es la de siempre, siempre entrenamos juntos, él y yo. O un día tira él, o el otro día tira el otro, pero bueno, al final siempre vamos juntos y yo casi que lo he visto normal y los dos juntos, a lo mejor alguno que está con nosotros en cabeza, pero lo más normal es que lleguemos a no sé qué, algún día es príncipe uno de nosotros. Bueno, Alberto, dices tu hermano que venía desde pequeño, tú también has corrido varias veces aquí en distintas categorías en el Cross de los Llanos. Sí, sí, por supuesto, yo desde Alevín, infantil, siempre estaba aquí corriendo el Cross de Coim y bueno, un año más y espero repetir muchas ediciones más. El Cross Nacional de los Llanos guarda ya una rica historia en su trayectoria. Este año marca el inicio de un año especial para Coim en el que la localidad ejerce como Villa Europea del Deporte. En esta edición también ha participado por primera vez la Escuela Municipal de Atletismo y en la entrega de trofeos las categorías masculina y femenina compartieron podio como forma de fomentar la igualdad en el deporte. Una prueba que es un referente y que se ha convertido en un punto de encuentro entre aficionados y profesionales del atletismo. En Vizcaya nos dijeron que habían llamado a alguien de aquí del ayuntamiento o de algún sitio que a ver si podían mandar un par de atletas para correr el Cross del Nacimiento de los Llanos o de las Aguas. No sé, se me quedó luego así porque como... Y aquí estuvimos, estuvimos aquí afincados en Benalmán de nada, desde el viernes en el Hotel Alay. El domingo a la mañana cogimos un taxi y vinimos a la carrera. Y aquí estuvimos y lo pasamos muy bien. Y no le fue mal la carrera, ¿no? No, muy bien, muy bien. Me contaba usted además que se llevaron premio primero y segundo. En aquella época además un premio curiosito, ¿no? No, el premio no, nos dieron el dinero por venir. Ah, por venir. Que no era que el dinero por venir nos dieron ese dinero. Y claro, estás obligado a ganar, ¿no? A ampliarte a fondo. Y estaba el altavoz, no hacía más que decir que estaba el campeón provincial de Málaga. Y nosotros no teníamos miedo porque yo venía de hacer 31 y poco en 10.000. Yo le dije a mis compañeros, no tenemos miedo a este chico, al que sea, porque no creo que haga aquí cualquiera 31 minutos en 10.000 metros. Y ya, y le pasamos por la piedra. Tampoco faltaron a esta cita los deportistas que llegan de fuera, atraídos por el enclave natural, la buena organización de la prueba y el entorno familiar en el que se desarrolla. Hace una experiencia muy buena también porque ya está la segunda vez que compito aquí. Me ha coincidido con unas vacaciones que tenía pendientes. Y nada, muy contento por participar en el pueblo. Un cross muy bien organizado por el ayuntamiento y por la federación. Y nada, contento. Bueno, y que recordar eso. Vienes de Coim, eres de Coim, pero vienes de fuera a aprovechar. Porque bueno, habrás subido muchísimas veces a correr aquí en los llanos, pero participar en el cross. Sí, participar es la segunda vez que participo. Y yo creo que cada vez está esto mucho mejor. Bueno, y esa sensación te da eso, poder venir y poder estar en tu pueblo, en un paraje con gente de tantísimos puntos de Andalucía que han venido de aquí. Bueno, contento, pues eso, contentísimo. Porque claro, estar en mi pueblo y competir con la gente, con la familia que está viviendo y todo eso, pues la alegría y la insatisfacción mucho mejor. Te hemos visto más fuerte porque has tenido piernas para hacer un segundo recorrido. Sí, sí, he hecho el segundo cross. Hice el de la mañana, el de veteranos. He hecho ahora el de promesa porque quería hacer el rodaje también que tenía pendiente de hoy. Y nada, muy contento, muy contento. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los presentes.